Gracias, ¿cómo estás Nati? Bien, y vos finalmente nos conocemos y contame, ¿cómo va la vida? ¿Cómo va todo esto que encaraste? ¿Hace cuánto? Contame algo Bueno, realmente la vida va bárbaro hoy en día hermoso para tener un encuentro en la radio con gente como vos bueno, después me aclararás el día del locutor porque hay gente que se está saludando antes yo tengo como el día del 3 de julio sí, es el 3 de julio es el 3 de julio hubo gente que esta semana estuvo publicando el día del locutor cosa que nadie se olvide cosa que nadie se olvide pero bueno, como vos tenés una voz espectacular no quería dejar de... o lo voy a aclarar con Natalia en vivo así que bueno igual regalos se acercan saludos se acercan antes antes, durante y después antes, durante y después sí, la verdad es que el mundo ecléctico bueno, como algunos vienen escuchando y otros no multimedial sí, multimedial puede ser radio, tv y en los cuatro sistemas que son deporte, salud el medio ambiente y la solidaridad mirá que bien entonces, siempre bueno, nosotros somos unos impulsores creemos que el deporte digamos del deporte se desprendió todo ese abanico que por eso se llama ecléctico los cuatro sistemas que se intercambian entre sí el fin común es la comunicación y la unión ya que bien entonces yo creo que al abrirse uno se comunica se intercambia vas creciendo y bueno y fijate que justamente esta semana estuvimos en la fiesta del deporte pero Jorge Nieumery así que queríamos saludar a Guillermo Marro que él en silla de ruedas ganó el premio de plata y nos dio la apertura a su fundación bueno, le mandamos un saludo le mandamos un beso y después estuvimos con Gonzalita y con Luca y bueno entonces le dije que recomendar porque yo quiero que las chicas hagan notación el... ¿cómo es? el premio Jorge Nieumery de plata y bueno realmente rescatar eso ¿no? historias de vida profunda historias de vida profunda que hay muchas ternas con capacidades diferentes para ciegos para gente con paralesis cerebral bueno y el esfuerzo que hacen y nos representan en todo el mundo o sea están representando nuestro país y mucha gente no sabe de los Juegos Paralímpicos claro entonces los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos tienen la misma importancia y eso es lo que yo quiero destacar y bueno le mandamos un beso grande el oro se lo volvió a ganar a otra mujer el año pasado fue la nadadora Pirel Geijo y este año fue María Belén Pérez Morís en el Grima una genia así que bueno ahí nos centramos directo en un de Cléticos estuvimos cubriendo con Todos por el Lupus y de ahí es que sale Todos por el Lupus Todos por el Lupus sale de nuestras coberturas de hacer una radio por y para la gente así como nos conocemos en vivo de ir ver o sea nosotros todo lo que publicamos hoy especialmente vos nombraste un montón de efemérides tengo un grupo de canarias que le mando un beso pero hoy es el día mundial de la clero de hernia que vos decís sí bueno pero lo tuyo sí pero son autoinmunes y son todas familiares entonces ¿por qué quiero homenajear? hoy nosotros homenajeamos a la doctora Romana Castells porque es la mamá de nuestra psicóloga o sea Todos por el Lupus se armó para ayudar en el tema de la información y la difusión para el diagnóstico de esta enfermedad vos sabés que todas las autoinmunes el mayor problema es el diagnóstico sí entonces bueno el tema de este generar conciencia generar conciencia y aparte este eh eh Liliana la licenciada Liliana Inés Canavese Castells que es la hija de la doctora eh realmente ella es especialista en autoinmunes y en gente que se tiene que recibir un trasplante que realmente eh vivió una lucha con su mamá de 15 años junto con el humano y todo por un mal diagnóstico claro creo que el diagnóstico precoz es lo lo principal ¿no? es lo principal vos sabés muy bien que las autoinmunes científicamente la mayoría no tienen cura claro pero sí todos por el lupus eh nuestro mensaje es todos por sanar el lupus sanar es una palabra que la usamos los que queremos tener una mejor calidad de vida que de alguna manera es sanar en el sentido de aliviar de de hacerlo más este más llevadero de tener una mejor calidad de vida de tener una mejor calidad de vida de cura obviamente hablan los médicos claro y los avances científicos eh bueno hubo un montón de avances científicos que ya vos ya estuviste estuve en el congreso mundial de lupus eh y bueno contra eso no hay nada yo que o sea increíble porque los mejores médicos de todo el mundo o sea fue el décimo congreso mundial que fue el primero en Argentina entonces es indiscutible todos los avances científicos que presentaron pero sin una cura específica un montón de tratamientos que pueden frenar pero este yo lo que avalo es que el paciente de un autoinmune lo que tiene que hacer es como cualquier persona centrarse más en lo que le hace feliz lo que le hace bien o sea no cerrarse en su enfermedad si y aparte que tiende a tener estas pacientes claro tratar de de ir relacionándose con gente que está en la misma y a su vez eso eso mismo hace que no se confunda la enfermedad porque eh las enfermedades es como que tienden a a meterlas todas en la misma bolsa y quizás eh se lucha para hacer para para que mucha gente eh y muchas personas eh tengan acceso a un taller de radio eh tengan idea de lo que es la comunicación la locución porque también eh desde el punto de vista de comunicación hay un montón de gente que te dice sí, no me encanta y son y gente muy cerrada que publica solamente un punto de vista y bueno y que no se atarde de decir cosas siempre como lo que estoy diciendo yo tenés una fundación bueno abríle las puertas a todo el mundo tenés una asociación lo mismo eh es para eso y nosotros desde el punto de vista de proyecto de comunicación igual lo que obviamente lo que esté a mi alcance claro nosotros realmente por un tema de eh si fuéramos más grandes un ojalá el día de mañana que el mundo ecléctico siga creciendo porque la idea de todos para el lupus tenemos una representante Santiago del Estero actuamos en conjunto con el grupo de Glura Santa Fe que está en Rosario pero bueno las acciones también lleva que te tenés que trasladar todo eso cuesta un dinero un tiempo obvio hay otro grupo en Reconquista de Santa Fe que está en Marocu vecino y toda esa gente la conocí en el Congreso Mundial de Lupus mira que bien y había mucha más gente del interior que en Buenos Aires un hotel o funcionó un hotel y y Gracias por ver el video.